Hola, en este corto hablemos de la miel. ¿Sabías que es el único alimento que nunca se pudre? Incluso arqueólogos han hallado taros de miel aún comestibles en tumbas egipcias de miles de años de antigüedad. Pero, ¿qué vuelve a esta deliciosa sustancia tan especial? Pues su composición química. Gracias a su alta concentración de azúcar, destruye la membrana celular de las bacterias. Esto se debe a la capacidad de la miel de absorber humedad del ambiente y a su bajo pH. Dos cualidades que dificultan que la sustancia pegajosa se eche a perder. Y si no se echa a perder, no se podre. ¿Sabías que si pinchas donde dice suscribirse, puedes ejercitar tu dedo y medir la capacidad motora de tus reflejos y tu sistema nervioso? Sigue con el siguiente video de curiosidades de animales en un minuto.